La luna La luna dicen que tiene amores con alguien que que viene de noche en noche y en sus encuentros se ven se ven envueltos en besos, en velos de nubes blancas en rayos de sol naciente, en bruma de amor creciente Ay que guapa está la luna, esa luna enamora de un guapo que la enamora y la pone colorada La luna hoy se ve bella un poquito colorada con los reflejos que llegan de una estrella enamorada ese alguien sigue viniendo y a la luna sigue viendo y sus amores se notan y hasta las flores rebrutan y sus amores Ay que guapa está la luna, esa luna enamora de un guapo que la enamora y la pone colorada La luna hoy se ve bella un poquito colorada un poquito colorada con los reflejos que llegan de una estrella enamorada ese alguien sigue viniendo ese alguien sigue viniendo y a la luna sigue viendo y sus amores se notan y hasta las flores rebrutan Ay que guapa está la luna, esa luna enamora de un guapo que la enamora y la pone colorada y la pone colorada y la pone colorada y la pone colorada